El uruguayo Jorge Drexler ganó los premios a la canción y grabación del año por telefonía en la 19 edición de los Latin Grammy, que se celebró en Las Vegas. El cantante afincado en España desde hace más de dos décadas había logrado en la gala previa de los Latin Grammy el reconocimiento al mejor álbum de cantautor, por Salvavidas de Hielo, así que con tres galardones fue el artista más reconocido de la noche. No te pierdas, así fue la décimo novena entrega anual de los premios Grammy Latino Celebridades. Luis Miguel gana un Latin Grammy pero se lleva enorme abucheo yo ya no sé qué decir, queridos amigos míos, dijo un Drexler visiblemente emocionado y sorprendido al recibir la estatuilla a mejor grabación. Sobre todo, esto es un trabajo en equipo. Y este premio se lo quiero dedicar a la memoria de Ernesto Neto García. Para él, que fue quien grabó este disco en México, señaló punto también estaban nominadas en la categoría de grabación del año no vaya a ser, de Pablo Alborán, e con acento agudo fake, o Membarato, de Anadi, mi gente, de J Balvin con Willy William, internacionales, de Bomba Estéreo, y para siempre, de Kanye García. Esta es la lista completa de los ganadores. Grabación del año Telefonía, Jorge Drexler Canción del Año, Premio a los Compositores Telefonía, Jorge Drexler, Compositor, Jorge Drexler Álbum del Año México por Siempre. Guión Luis Miguel Mejor Nuevo Artista Karol Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo o FAME, Maluma Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional y Aura Pausini, Hazte Sentir Mejor Fusión Barra Interpretación Urbana Malamente, Rosalía Mejor Álbum Cantautor Salva Vidas de Hielo, Jorge Drexler Mejor Canción Alternativa Malamente, Rosalía Mejor Canción Urbana Dura, Daddy Yankee, Urban y Mota Cedeño, Juan G. Rivera Vázquez y Luis Jorge Romero, Compositores, Daddy Yankee Productor del Año Linda Briseño Mejor Álbum de Música Alternativa Claroscura, Atercio Pelados Mejor Canción Alternativa Malamente, Rosalía Mejor Álbum de Rock Expectativas, Bumburi Mejor Álbum Pop Rock Geometría del Rayo, Manolo García Mejor Canción de Rock Tu Vida Mi Vida, Fito Pais Mejor Álbum de Cumbia Barra Vallenato Esto es Vida, Silvestre Dangón Mejor Álbum Tropical Contemporáneo Vives. Carlos Vives Mejor Álbum de Música Ranchera Barra Mariachi México Por Siempre, Guión Luis Miguel Mejor Álbum de Música Banda Los Gustos Que Me Doy, Banda Los Recolitos Mejor Álbum de Música Folclórica Musas, Natalia Lafourca de Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa Noturno, Ana Adi Mejor Álbum de Música Popular Brasileña Caravanes, Chico Buarque. Chico Buarque.